Se prepara uno de los platillos más peculiares a nivel mundial. En el recorrido aprovechamos para hablar sobre datos interesantes y variedad. Por ejemplo... ¿Cómo se llama? Pusht, se llama la fruta que tiene y se hace este mazarejo. Pusht. Ah, no. Y ni hablar sobre el país de procedencia. Por ejemplo, en México están las Gorditas, que básicamente es un platillo similar, solo que es más pequeño. Y llegamos a Holocuilta. Fíjense que realmente el tiempo de traslado no fue tan lento. Aproximadamente unos 30 minutos desde San Salvador. Necesitamos desde San Martín. ¿De San Martín? Sí, sí. ¿Y por qué es la decisión de venir hasta acá con las pupusas? Por lo mejor que tenemos aquí en Holocuilta. Pero no todos tenemos un lugar definido. A veces decidir por una buena pupusería es un verdadero reto. Acá se llama Pupusería Claudia. Acá también me encontré a la propietaria del local, así que vamos a hablar un retito con ella. ¿Cuántos años tiene este negocio? Tengo que 25, no, tengo 30 años también. Y según su propietaria, el secreto de una buena pupusa está en los ingredientes. Por ejemplo, los frijolitos y los frijolitos son casi cinco horas que le da de conservación. ¿Cinco horas solo para los frijoles? Sí, solo para creerlo. O sea, cuando se ponen a San Cacharigualda, ya se le pone cebollita, se le pone ajo, se le pone chile verde. Y decidimos probar habilidades. ¿Creo que me puedo echar una pupusa? ¿Creo que tengo habilidad? Bien, que así una, supongo que así. Explícale entonces, primero, un poquito. Ahora déjame a mí los ingredientes. Mientras tanto, indagamos. Durante todo este tiempo ya consiguió cliente. ¿Ya tiene cliente aquí? Aquí hay varios clientes que la conocen, a ella desde chiquitita. Este es el rimero de pupusa que llevamos para los compañeros. Realmente fue rápido, nos entretuvimos porque estuvimos ahí relajando un rato. Las pupusas son el platillo tradicional de El Salvador, reconocidas a nivel mundial y atractivo para turistas. Para Tele2, Antonio Valladares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!